Hola a todos, soy MyCaptainX. Pasemos ahora a otro desafío. El desafío de los platos giratorios. Acción. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Queréis participar en este sencillo juego por 20 danahorias? ¿Os gustaría saber cuáles son las reglas? De acuerdo. El objetivo es colocar los platos que yo vaya lanzando en cada palo. Debéis evitar que se caigan durante cierto periodo de tiempo. Tienes 3 oportunidades para llegar al final. Si cuando los lances se rompen 3 platos o si un plato se cae del palo, perderéis una oportunidad. Coloca tu personaje justo debajo del plato para cogerlo. Pulsa el botón X para colocarlo en un palo. Pulsa el botón cuadrado para hacer que gire. Bien. Las instrucciones están claras. Al colocar los 3 platos, un cronómetro contará cierto tiempo. Para mantener girando a un plato, se debe hacer con el giro normal de Taz. No se puede hacer con la super vuelta de Taz. Nuestro Mickey Mouse nos dice que hay que mantener girando los platos durante 25 segundos. Y dale con tu Mickey Mouse. ¿Qué tiene? ¿Ya te lo había dicho antes, o no? Mejor ya ni digo nada, que eres capaz de volver a decirlo. Buen trabajo. Ahora inténtalo con 6 platos. Pongan los 6 platos de tal forma que no los dejen muy lejos de Taz. De este modo, les será más fácil mantenerlos girando. ¡Curso, Amai, Captain X! ¡Curso, Amai, Captain X! ¡Ya rompiste un plato! Perdón, no aguantaba las ganas de romperlo. Música Buen trabajo. Ahora inténtalo con nueve platos. ¿Pero qué diablos? ¿Otra vez? Tranquila mujer, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Música Hacer esto con nueve platos ya no es tan fácil, pero aún se puede. Música Eso significa que los platos ya casi se caen. Música Buen trabajo. Aquí está tu premio. A menos que quieran una vida extra y 20 zanahorias menos, díganle que no. Yo, como siempre, paso. Música Si les haya gustado, nos vemos.